12 personas fueron asesinadas y por lo menos otras 7 heridas, entre ellas un bebé de meses de nacido en dos ataques cometidos por civiles armados este sábado en municipios del estado, el primero en una comunidad de Silao y el segundo en la cabecera de Paseo el Grande. Una niña pequeña se encuentra entre las personas asesinadas. En ninguno de los dos casos se detuvo a los responsables. En la comunidad de Puerta Grande en Silao tuvo lugar el primer suceso, en el que hombres armados llegaron a una casa de la calle San Antonio alrededor de las 5 de la tarde, entraron con lujo de violencia y dispararon contra quienes se encontraban en el interior. Cuatro personas, entre ellos una mujer, murieron dentro de la casa, además otras dos personas quedaron heridas por los disparos. Los agresores salieron por la misma calle de la comunidad. Medios locales señalan que al escapar, pasaron por una casa donde estaba terminando una fiesta infantil, y al ser interpelados por algunos de los adultos con quienes se toparon, hicieron más disparos. Ahí resultaron alcanzadas por las balas varias personas más. El gobierno municipal de Silao informó cerca de la medianoche que en el hospital fallecieron dos personas más, con lo que sumaron seis los fallecidos. Mientras que otros seis lesionados continuaban siendo atendidos y hospitalizados. Los primeros datos refieren que las personas asesinadas dentro de la casa fueron tres hombres de entre 21 y 38 años de edad, así como una mujer de 61 años. Unas cuatro horas más tarde, en otro punto del estado, otra tragedia se desató. La policía municipal fue informada por vecinos del fraccionamiento Santelmo que se habían escuchado disparos en una casa de la colonia, aproximadamente a las nueve de la noche del mismo sábado. Preventivos y paramédicos acudieron y se encontraron con el multihomicidio dentro de la casa. Aparentemente se trata de integrantes una familia, incluyendo a una niña de unos tres años de edad, así como cuatro mujeres y un hombre. Los vecinos señalaron que un vehículo llegó al exterior de la casa, del cual descendieron varios hombres con armas, que entraron por la fuerza y acribillaron a la familia. Se informó que un bebé de unos meses de edad también resultó herido, pero sobrevivió, aunque fue llevado a un hospital en estado delicado. Los atacantes lograron escapar después de asesinar a los cinco adultos y la pequeña.